¡Suscríbete al canal! Ese colchón va para mi casa No, no, ese colchón es mío Bueno, será, ¿será que yo me puedo ir con ustedes? Ya va ¿Tú te quieres ir en el camión con nosotros? Sí, sí, sí ¡Qué muelleja, arcojo! No, no, en serio Es que yo me puedo ir con ustedes, ese colchón va para mi casa Bueno, yo tengo carro Lo que pasa es que se lo preste a mi hijo Porque mi hijo anda de mal humor Y bueno, anda también mal en los estudios Y mi esposa no me quiso acompañar Porque como él trabaja en la NASA Entonces si no llega tiempo El cohete no va para Marte ¿En su marido otra vez en la NASA? ¡La NASA! ¡La NASA! Yo le entendí, ¡la masa! ¡No, no, la masa! No, no, bueno, digamos que trabaja ahí Entonces, ¿será que? ¿Será que me puedo ir ahí? Disculpe, doñita Lo que pasa es que aquí todos los muchachos vamos muy apretados La única manera de que usted venga con nosotros es que, bueno Uno de los muchachos se vaya atrás con los colchones ¿Será que yo puedo viajar por toda la ciudad? ¿Será que yo estaba juntada en ese colchón? Yo como que me volví loca No sé ni cómo me atreví a hacer algo así Pero de pronto lo pensé y fue como poder cumplir un sueño Un sueño de cuando yo era chiquitica Como poder volar en una alfombra mágica ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Tantos sueños que yo he dejado de cumplir por... Por eso Por estarme ocupando siempre de los demás Por... Por miedos, por miedos Y mírame, chica Aquí voy Aquí voy Es tan bonita Tan bonita que se ve en mis ciudades de aquí Ay Es tan sabroso esto Menos mal que me atreví Menos mal que me atreví Porque estoy... Estoy... Estoy feliz Feliz Eso es lo que quiere uno Ser feliz Eso es lo que queremos todos Ser felices ¿O no? Ser feliz Chica ¿Será que la felicidad es solo eso? ¿Será que la felicidad es eso? Cuestión de atreverse Ya ¿Está con City? Y digo, vamos aorde como si,, pero vamos al ver ¿Sabes algo? QueTONPAS ¿Es que la felicidad es lo mejor? ¿Es importante que se ve en la felicidad... ¿Una esa felicidad es o suo Contractor? ¿Y cuál es el traction? ¿Es muy importante que se ve en las Blick adversas La conocí de una manera inesperada Vio que la vida trae bastantes sorpresas Una mujer bien experimentada Que me tiene dándole vuelta a la cabeza Se ve en sus años una historia interesante Dios mío si las de ahora fueran como las de antes Igual se arreglan, se maquillan, se acomodan Y se ven bellas sin importarle la moda Esa que parece que se ha quedado en el tiempo Fue una jovencita que también tuvo su momento Y ahora se le ve en la cara Que el reloj no se detuvo Tiene una que otra cara y la misma cara De lograr lo que no pudo Pero mantiene su esperanza Ha seguido su camino Intenta recuperar lo que un día de joven Le cambió el destino Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venida oscura Allá va la vieja esa Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venida oscura Allá va la vieja esa Y es una actriz Que está viviendo en el teatro De un mundo tan normal Es muy feliz Que han pasado sus años Pensando en los demás Si bien es cierto que los años pegan Yo sé que nunca es tarde cuando la dicha llegue Pero ha caído en cuenta Se acordó de aquel refrán Que al que se queda dormido a la orilla del río Se lo come un caimán Todos comentan de una cuanta jarruda Pero yo sé que esa señora está dura Se ve en su rostro La consecuencia Del que maduro con bastante experiencia Donde se conserva su cuerpo bonito La mujer perfecta para jugar un quítico Ella pensará que soy muy jovencito Pero tengo algo en mi corazóncito Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venida oscura Allá va la vieja esa Todos la critican Pero yo admiro su belleza La venida oscura Allá va la vieja esa Nuestro capítulo de hoy La vieja esa Manita, manita Me chocaron Ya va, espérate ¡Estamos! Se cayó la vieja La vieja La vieja se cayó No, no, no Está toda viva Está bien, está bien ¡Epa señora! ¡Está bien! Pero bueno, loca ¿Tú no lo ves? Cállate, que está ciego Era el tuyo Está ciego, sí Me tomen la flecha Porque venía hablando Con el granito celular ese Ay, Dios mío Ay, se lo va a matar Mira cómo me dejaste el carrito Ya va, espérate un momentito Sí, te parece poco Lo que tú hiciste a la mía Ay, sí, pero Lo tuyó en una camioneta Mi carrito en cambio Pobrecito Mi pobrecito ¿Para dónde ibas tú, pana? No puede ser ¿Eres tú? ¿Pero dónde estás envidia? Tú que te has buscado Toda la vida Pero Andrés Si era yo la que te estaba esperando Desde hace años Y la señora está bien La vieja está bien ¿Qué pasó señora? ¿Qué tiene? Envidia será Pura envidia ¿De verdad tú cruzaste la ciudad Montada en un colchón Encima de un camión Pero tú no volviste ¿Qué? Mamá, ¿tú hiciste eso? ¿Y los vecinos te vieron llegar? Tal cual Mamá, es que hay raya Te has podido matar O algo peor ¿Pero cómo se te ocurrió hacer eso? Bueno mamá También se me ocurrió Hacer pasta con camarones ¿Y para qué compraste Un colchón King? Bueno, justo para que tú y yo Durmamos mejor En vez de molestarte Por lo menos deberías agradecérmelo Pero si es que yo no estoy molesto Por eso Lo que pasa es que No sé, me parece Que una señora de edad Haga el ridículo Atravesando la ciudad Y llegando a su casa En un camión Entonces yo tengo Que ser la víctima De la conserje Que empieza con una burlita Y una risita Pero tú un momento, justo La ridícula señora mayor soy yo Pero tampoco Que era una pavita ¿Se puede saber qué ¿Qué hiciste con nuestro colchón? Lo pasé para el cuarto De nuestra hija Para que cuando Llegué de la luna de miel Tenga una cama matrimonial Bueno, a ver si por fin Alguien hace el amor En ese pobre colchón ¡Suscríbete! 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 Gracias.